En horas de la tarde de ayer, delincuentes interceptaron a repartidores de bebidas sobre la ruta Graneros del Sur a la altura del kilómetro 26 de Bacal, localidad de Bellavista. El día de ayer a las 14.45 horas aproximadamente se produjo este hecho de robo grabado sobre la ruta Graneros del Sur a la altura del kilómetro 26 del distrito de Bellavista, donde tres personas que se encontraban a bordo de un camión repartidor, en este caso de la marca Mercedes-Benz de color blanco, que se encontraba al mando del señor Roberto Domingo Martínez López, de 42 años de edad, acompañado por Bernardo Gabriel González Segovia, de 28 años de edad, y Eduardo David Gallas Chávez, de 23 años de edad. Estas personas, tras haber realizado reparto de mercaderías que pertenecería a la empresa HIP-SRL, fueron interceptadas en una zona despoblada por tres personas de sexo masculino, quienes se encontraban a cara cubierta y con armas de fuego en mano. Estas personas salieron de una zona boscosa y salieron al paso de este camión, por lo que tuvieron que detener la marcha, siendo reducidos por estas personas, quienes se alzaron con el dinero en efectivo, que sería la recaudación del día, 25 millones de guaraníes aproximadamente, más tres hojas de cheques, dos de ellos por valor de 13.500.000 guaraníes, uno por 500.000 guaraníes. Posteriormente estas personas, tras apropiarse de todo lo mencionado, se dieron nuevamente a la fuga, adentrándose hacia un maizal con paradero desconocido. Las víctimas se constituyeron hasta la comisaría para realizar la denuncia, también alegando que estos sindicados llevaron también el celular del chofer, que en este caso sería un aparato celular de la marca Samsung modelo J2. En Suboficial, una zona bastante rural, aprovecharon también la zona bastante alejada, digamos del casco céntrico de esta comunidad, para perpetrar sus fechorías. Sí, efectivamente el lugar donde se produjo este hecho es bastante despoblado, y como bien ya lo estabas diciendo, estas tres personas salieron desde un yuyal para sorprender a las víctimas quienes se encontraban realizando su trabajo el día de ayer. Los malhechores, una vez asegurado el botín, huyeron nuevamente con paradero desconocido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!